Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es sobre un mini mini haul porque hice una foto al Instagram y dije que iba de comprita y he comprado, pero tampoco he comprado grandes cosas pero como me dijeron que estuviera ahí el vídeo de lo que había comprado y demás y ya que estamos en rebaja, pues lo quiero subir antes de nada para si os gusta algo son nada, es que es prácticamente nada. Para que lo vierais y os gusta, pues ya sabéis donde lo podéis encontrar Lo primero de todo, voy a enseñar una cosita del Primark y es esta parte de abajo del bikini, ¿vale? Esta de aquí Y pues nada, una parte normal y con los flequitos aquí Esta me la compré y es que ya la le vi de más y por eso no le tengo esta etiqueta Costaba antes 5€ y yo me la traje por 2€ Y la verdad que está muy bien porque para combinarla con otras partes o lo que sea Pues la verdad que no sé, que viene muy bien y por 2€ yo oscuro me la traigo, es que no me lo voy a pensar más Después, bueno, esto es una tontería pero lo voy a enseñar De Primark, que ni lo he abierto ni nada, me compré unos polvos, ¿vale? de Essence Que es que vienen súper bien, me encantan estos polvos y pues si queréis algunos polvos o no sabéis cuál de estos Pues os recomiendo estos de Essence, son normales, ¿vale? Y pues la verdad que te deja la cara muy bien, no sé A mí me gusta como te da la cara Yo solamente la verdad que utilizo, digamos, me junto rimes y me hago cualquier, me hago la waterlade o lo que sea de cualquier color Y ya si apenas utilizo ni polvo, pero para salir sí, ¿no? para que te de otro arecillo en la cara Pero que, ya sé, que no utilizo grandes cosas y los polvos esos la verdad es que me vienen muy bien Y ya llevo tiempo comprándolo y os lo recomiendo 100% Esto por ahí, que es una pequeña tontería Después de el Pull&Beat, pues me compré una parte de arriba del bikini, ¿vale? Fueron días diferentes lo que fui a comprar una y otra Pero no sé, la vi y es esta parte así que se lleva ahora mucho, ¿vale? Y me gustó mucho porque se ata con esto así También trae estos tirantes para escorgarlos Y pues me di cuenta que me compré este, ¿vale? Y cuando llegué a casa me di cuenta que eran del mismo color Entonces yo digo, me va a venir muy bien, ¿no? Porque así puedo conjuntarlos los dos y demás Y yo es que me la compré porque con la piscina y demás, sabéis que los bikinis con el cloro Pues se ponen los bikinis muy malamente Y que si la playa, que si la arena y demás Entonces pues yo me la compré por tener una parte más Porque es que la vi súper barata porque costaba 9,99 Y me la traje por 1,99 O sea, un chullazo total Y era la última que quedaba Y es que ni me lo pensé Y yo digo, es que me lo cojo Y me lo traigo, vaya Y pues fue esta parte Y yo digo, bueno No sé si me la pondré porque no sé mucho de llevar esto Pero me lo cogí Y digo, por si, no sé Por si cualquier día se me antoja o lo que sea Pues me lo compro De Kiko Solamente también me compré una cosita Y pues que los pintaguñas estaban a 1,90 y un euro Pero ¿qué pasa? Que o seré yo o no sé Pero yo tengo casi todos los pintaguñas de Kiko Entonces pues es muy difícil encontrar un color que me guste y que no lo tenga Entonces me traje este Que es así como azul, lila Este es un poco oscuro Para el tiempo en que estamos Pero no sé, me gustó Y yo digo, bueno, me lo traje Total, costaba un euro Y pues yo siempre tengo que coger alguna cosita de ahí Y pues este es el 337 También para las uñas A lo mejor estilo así en francesa De este color pues la verdad que queda muy bien Yo es que si os fijáis Ya llevo un morticolor Me pongo una uña de un color y otra de otro Y pues no sé, lo vi y lo cogí la verdad Y son muy poquitas cosas, lo estoy avisando Porque es que ya voy a terminar con lo último que me compré Que fue del Bresca Que me compré ese pantalón Es un pantalón largo No le voy a enseñar como me queda porque es un pantalón normal Es solamente así la prenda de vestir que me compré Y es este de aquí Largo, largo Y pues Este sería Es de talle bajo, ¿vale? Pero es que yo tenía ganas de un pantalón de talle bajo Porque todos los que tengo son así en detalle alto y demás Y nunca encuentro uno de mis talles que me esté bien Y que sea así con botones Entonces pues Este lo vi Y pues me lo pillé Porque costaba antes 19,99 Lo bajaron a 14,99 Y yo me lo traje por 9,99 Deciros que la verdad Que está muy bien Pero que probárselo Porque a mí es este Y me está un poquito grande Pero luego por el invierno Yo es que a lo mejor cuando voy al instituto O lo que sea Como mi instituto hace mucho frío Pues lo que utilizo Es que me pongo medias debajo de los pantalones O legging Incluso debajo de los pantalones Entonces pues la verdad Me viene muy bien Y pues eso A mí me gusta mucho como me queda ya os digo Que es de talle bajo, ¿vale? No es de talle alto ni nada Y pues nada, chicas Como vieron Son muy pequeñas cositas Pero como son rebajas Pues yo digo Quiero subir este vídeo Porque Para enseñaros Las cosas que me compré Y si os interesa algo Pues ya sabéis Tenéis que ir corriendo a comprarlas Porque ya ves Los bikinis son un chullazo total Dos euros Es decir Por cuatro euros Me traíos prácticamente un bikini Y bueno Que no me enrollo nada más Que espero que os haya gustado Que si Que si os gusta mi canal Que le deis a like Que lo compartáis Que os suscribáis Si no lo estáis Y os gusta mi canal Obviamente Que me dejáis abajo En los comentarios Cositas si os ha gustado Que queréis Que vídeos haga O lo que sea Que la verdad Que estoy muy contenta Porque es que en el último vídeo Son muchas reproducciones Y hacemos más de 3.000 Y no sé Estoy muy contenta Porque me habéis comentado muchísimo A ver A acostumbrar a otros Que a lo mejor Tenía más comentarios Pero no tanto Entonces no sé A mí me gusta Lo de responder No sé Es como Estar más con ustedes ¿No? Ustedes me comentáis Y os respondéis No sé Que pueda hablar con ustedes ¿No? Y nada Tontería a lo mejor mía Y nada chicas Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todas Adiós Y nada chicas Y nada chicas